Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche Y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas no recuperarás los momentos felices que te hice vivir y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás recordarás el sabor de mis besos de mis besos y entenderás en un solo momento que significa un año de amor y entenderás y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!